¿Por qué no? A ver si hay una denuncia, que se la hagan o qué gente le va a hacer y que mi cliente diga y muestre todo. Soy regidor, licenciado, te pido que la ley se aplique sin distingo de colores ni de partidos, así como se le aplicó al licenciado Adrián, de la misma manera quiero y te pido y te exhorto de lo contrario, lo que pasa allá afuera es tu responsabilidad, responsabilidad del cuerpo policíaco, ¿sale? Porque si no se actúa de una manera imparcial, porque es lo que estamos viendo y es lo que quiero, yo lo voy a denunciar también en su momento, sin duda. Ok, entonces quiera ver el ministerio público, nos adelantamos allá, que proceda, la cosa es dejar la realidad para la gente y que haya paz. Y vamos a hacerlo, ¿no? No soy abogado y conozco qué se hace, pero sé qué se hace y conozco las leyes. A ver si realmente no sabes. Con todo respeto, tú no vas a venir a dar órdenes al cuerpo de seguridad pública. Nada más que haga su trabajo de seguridad pública, licenciado. Si se quiere que se proceda en esos términos, que levante su parte informativa. Procébalo. Que actúen conforme a derecho. Pero si tú te estás constituyendo su asesor del señor, tú sabes que en esta etapa no es necesario de abogado. En esta etapa no es necesario. Ante el ministerio público, fuera el caso de que tú te vas a acreditar. Fuera el caso. Fuera el caso. Fuera el procedimiento. Por eso, mi cliente lo que quiere es que él trajo a gente. Es su propiedad. No la puedes retener. Si la vas a retener, retenla con algo. No se le está reteniendo. Seguridad pública son los que están actuando. Yo solicité de que seguridad pública actúe. A ver, señor, hay un, y eso que queda de coste, hay un carro de coche tal vez, aquí, cerrando el informativo que le bastaste. Sí, aquí está y sáqueme una foto. Y ahorita ven, te saco yo la foto. Muéstrame el parque, señor, que lo que le bastaste. A ver, y que vas a proceder a que se retire nada más. Nada más. La próxima vez, digo, la gente, si te lo advierto, va a tomar un silla por su propia mano. Y tú vas a ser responsable, así como el presidente municipal. Espérame. ¿Sale? Espérame. ¿Sale? Y lo que pase, digo, lo que pase, nosotros exhortamos a las autoridades a que se conduzcan de una manera imparcial. Y no lo están haciendo, ¿sale? De lo contrario, la gente, lo que haga, lo que haga, va a ser su responsabilidad. Por eso. Y sobre ustedes, ¿sale? Pues que se actúen. Muéstrame el parque informativo. Haz tu, mira, mira, haz tu parque y ya, nos invitamos a estar discutiendo. Solo haz tu trabajo y ya. Yo no lo estoy deteniendo. Nada más que venga, yo no lo estoy deteniendo. Yo ni yo. Ah, bueno. Nada más que para una, una identificación. Ya se identificaron. Tú me lo pediste. Sí, todas las personas. Por eso, tú me lo pediste. Sí. Y en este momento también, todas las personas que están a bordo de esas unidades. Yo creo que sí le pido, oficia, como asesor de la otra parte, es de que la gente que está obstaculizando el tránsito. Aquí está la unidad. Esa unidad que le viene. La licenciada Xochitl Galvez. Y eso lo pedimos, por favor, que la quite para que mi cliente pueda llevar sus vehículos. O que ponga grúas y se lleve a todos, al corralón y vamos al ministro público, a donde sea. No hay ningún problema. Nosotros no estamos evadiendo nada. Bueno, mi cliente, yo no lo vengo por otra cosa. Sí, llévatelos. Entonces, bueno, pues llévate a través de... ¿Al corralón? Pues a la denuncia que van a hacer aquí, don señor. A las órdenes que te está dando el abogado. Te está dando las órdenes el abogado. Si no hay denuncia, pues entonces... Yo creo que necesitamos al representante del partido que haga la denuncia. ¿Qué onda qué? Un regidor no puede hacerlo. Como ciudadano, cualquier ciudadano, antes de ser regidor es ciudadano. Y eres abogado. Antes de ser... Antes de ser... Antes de ser regidor es ciudadano. Y eso que eres, licenciado. Sí, 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 sí. Y eso que tú tienes más tiempo. Tenemos un... ¿Más tiempo en qué, señor? Ser abogado. Según. Ok, con ese, señor. Ah, ya, ya, ya. Es que me está estudiando y es de su ciudadano. ¿Y usted que es regidor? Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.